Viviendo en un manicomio El porno de los dioses que tosen encima de nosotros Las burlas del presente, la libertad desangrada Las calles que mentalmente nunca, nunca acaban Aprendí que la ciudad es un manicomio que impone Estrellas parecen pastillas que dejan insombre Algo tendrán estas avenidas que nos enganchan Pese a las almas perdidas que parecen cucarachas Amanecerá otra vez tras haber bebido demasiado Pero aún con más sed si fuentes de placer se han secado Por abusar tanto de ellas al pensar que no acababan Hoy hasta apuñaladas pasadas nos parecen bellas Y en este vis-a-vis mis visiones no son todo No sé si ha sido el cannabis o he vuelto a tu coño He soñado que papá me quería y la jaula sabría Definitivamente ha sido la María, tiene gracia Dejar hacia parajes que solo la mente fabrica Pero la magia es humo y de aire la varita Cuando repetir una imagen es sinónimo de derrota Me siento salvaje como Ted Bundy matando a Minnesota Pero encima de políticos debería ser deporte nacional Parece que intenté suicidarme pero me corté mal Soporte al demonio que patinaba por mis huesos Limitando a mi infalcia, columpios, acogedores Lloraré la próxima vez que digan que no estamos presos En ti que fuimos los mejores quemando contenedores Lo que vino después posiblemente no lo cuente nunca Hago el riesgo de girarme y ver al ejército en mi nunca Vivir en un manicomio, mirando las enfermeras Saliendo al jardín sin más fin que encontrar la primavera Se perdió los pasillos de un alerinto infectado Te vi ojos trepando por los ojos de quien lo ve todo claro Vivir en un manicomio sin pastillas que te duerman Querida tristeza te destellejas como la más perra Limitando cordura, dándome a las camas donde Descansa mal el horizonte y frías puertas en los tierras Tan rápido el tiempo que no lo vi Quemándonos cuando en cualquier rincón de la metrópoli De pequeño escuché que el alcohol ayudaba a olvidar Y pedía a los reyes magos infinitos tragos pa' navidad Deje ni a la vida mala puta ¿A dónde vas? En mi DNI debería poner que soy de nunca jamás Me apoyaría la alegría pero ni se inmuta La echo de menos como la virginidad una prostituta Nos miramos a la cara Tras años perdidos Una sensación más rara que el primer gramo que olimos Que fueron los caminos que creímos inseparables Pero tuve que irme a sentir tus dedos como sabes Estuvo bien pensar que nada pasaría factura Pienso en aquel paraíso mientras quiso que el porro apura Piso mis dudas, sigo caminando en la cuerda Que va del subidón a la mierda, deja que me pierda en Beruda Y me canso de ser hombre si decepciona tanta gente Y me guste cuando callas porque estás como ausente Confieso que he vivido, que agarro al cielo y lo rajo Debajo de tu piel hay una luna, la arrancaré de cuajo Si aprendemos a vivir igual más que algo mejoras Pasaré una eternidad sin fin, así que no me des la hora Me salgo cuando se abrazan nuestros destinos Y no acabo vomitando en la plaza donde crecimos Living en un manicomio, llalando las enfermeras Saliendo al jardín sin más fin que encontrar la primavera Ya se perdió los pasillos de un laberinto infectado Te vi ojos trepando por los ojos de quien lo ve todo claro Living en un manicomio, sin pastillas que te duerma Querida tristeza te despellejas como la más perra Vimitando por duda, dándole a las camas donde Descansa mal el horizonte y frías puertas se nos cierran Así que perfecto por los ojos de quien diga Acaba conmigo, llalando las enfermeras Sólo que la vez la creepypata que cascade Dejaессi militares directo por assignment quehit Descostés conmigo,際 excellent или terrible Si la romanticamente coincide en el dedo Especialmente le corto porTP como la creepypata Así que desprende de que fuerte Gracias por ver el video. Gracias.